¿Cuáles son las demandas de los consumidores globales? Traté de conceptualizar cuáles son las demandas de los consumidores globales y allí está muy claro que lo que venía ocurriendo hasta hace pocos años ha intensificado a partir de la pandemia, que tiene que ver con asociar los productos a sistemas de producción amigables con el ambiente, amigables con la sociedad, en el caso de las producciones animales con el bienestar animal. Todo este conjunto de elementos cada vez deben estar incorporados al producto que nosotros tengamos y que requieren políticas y estrategias que debemos darnos a nivel país. Desde ese punto de vista, Argentina tiene un muy buen desempeño. Cuando nosotros miramos las pocas mediciones que hay en términos de la huella ambiental, huella de carbono, huella hídrica, todos son muy favorables. Estamos mejores que la media de nuestros consumidores y ese debería ser la base para generar entonces una estrategia que se acople con esas demandas globales que recién mencionábamos. Tenemos muy buen comienzo, lo que hace falta es medir más y mejor y asociar esas mediciones a nuestros productos. En un contexto donde, tal como dije, hacia adelante, nada que no esté marcado en los ODS de Naciones Unidas o los acuerdos de París va a tener posibilidad de ingresar a mercados sofisticados. Entonces, tenemos un buen comienzo, hace falta un trabajo previo. Y también marqué que muchas veces las cooperativas están jugando un rol relevante. No se puede entender algunas economías regionales, por ejemplo, las yerbateras en Misiones Corrientes o Fecovita en Cuyo, cooperativas como ACA en la transformación de distintos productos, por ejemplo, la parte de ACA Bio en etanol, que ha mostrado justamente que la huella ambiental supera y mejora las más exigentes exigencias europeas, llevando el acetanol hasta Europa, incluso incorporando el barco. Entonces, estas estructuras cooperativas, cada una de ellas han generado un desarrollo territorial, una posibilidad de pymes de poder subsistir y organizarse, y hacia adelante es una muy buena base para incorporar todas estas demandas que yo mencionaba a comienzos de estos consumidores cada vez más exigentes, que además cada vez gastan menos de sus ingresos en alimentos, con lo cual que esa certificación tenga un valor adicional no les resulta un problema y cada vez van entonces a profundizar esta situación. ¿Los productos que vienen de cooperativas pueden considerarse también dentro de lo que es el comercio justo, digamos, para estos públicos exigentes que miran al detalle la forma de producción? ¿Puede ser un valor agregado al pertenecer a una cooperativa? Sí, las cooperativas tienen valores, valores comunes que están asociados con este concepto que muy bien estás planteando, ¿no es cierto? Están más cerca de esos conceptos y muchas veces, además, lo han formalizado a partir de la certificación de ese mismo proceso de comercio justo, ¿no es cierto? Hay múltiples ejemplos de ellos y, bueno, es el camino, es el camino que nos va a permitir tener viabilidad hacia adelante. ¡Gracias!